Buenas tardes a todos, soy Trax Uniset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Imperator Rome. En este vídeo, bueno, deciros que antes acaba de salir el nuevo diario de desarrollo de esta semana que habla sobre el combate, lo vamos a ver, que es quizá uno de los aspectos más interesantes, más profundos y más innovadores de este Imperator Rome respecto del resto de juegos de Paradox, pero en este vídeo vamos a ver lo que son los países jugables del Levante, así como las tradiciones militares levantinas, que preferiría quizá verlas metiendo en un diario aparte, en un vídeo aparte, pero no sé si va a dar la suficiente duración como para hacerlo suficientemente interesante como para darle su propio highlight, su propio vídeo, por así decirlo. Así que lo veremos en este, hacia el final del vídeo, así que en ese sentido os pido un poco de paciencia, si tenéis ganas especialmente de ver eso y los países no os dicen mucho la historia, etc. Pero sí, bueno, si no adelantarlo hacia el final, ¿vale? Que estará por ahí. Así que nada más, comenzamos. El norte de Siria. En el 304 a.C., al igual que en Anatolia, la zona está en manos de Antígona, representada por Frigia en Imperator. Siria es una región bastante fértil y bien poblada, una de las regiones helenísticas centrales. Siria tiene una considerable población minoritaria griega después de las campañas y proyectos de Alejandro Magno, así como los sucesores que vinieron después de él. En nuestra fecha de inicio, el propio Antígono había estado en su capital homónima, la creciente ciudad de Antigonea, preparándose para los nuevos juegos panhelénicos, que esperaba ayudar a impresionar al mundo la importancia de su nueva dinastía y capital. Después de la caída de Mesopotamia y Persia antes Seleuco, esta capital ahora está mucho más cerca de la frontera con el Imperio Seleucida de lo que tal vez se había previsto originalmente, y de hecho, en la vida real, la ciudad finalmente caería ante los Seleucidas y perdería su gloria, aunque la metrópoli Seleucida de Antioquía se fundaría cerca. Menos preocupado por la libertad de las ciudades no griegas, esta ciudad es el hogar de ninguna de las ciudades como Anatolia y Grecia, pero varios estados antiguos que una vez capitularon ante Alejandro, permanecen y conservan cierto nivel de autonomía en Fenicia y el norte de Siria. Los países de inicio de la zona son los siguientes. Comagenia, un pequeño afluente local de Frigia en la región mesopotámica superior, conquistado hace mucho tiempo por Alejandro Comageno. No es lo suficientemente central como para garantizar el control directo de su país más grande con el tiempo. Esto se reunió en el sitio del último reino de la dinastía Comageno. Bambice, pequeño estado basado en el culto de la deidad cananea Atagartis. El estado es anterior a la conquista de Macedonia, pero ha jurado lealtad primero a Alejandro y luego a sus sucesores. La monarquía teocrática está gobernada por los sumos sacerdotes hereditarios de Bambice. Fenicia y Siria superior Si bien los comerciantes fenicios siguen siendo una fuerza importante en el Mediterráneo, especialmente en Cártago y a sus alrededores, Fenicia ha estado bajo el dominio extranjero durante mucho tiempo, en el 304 a.C. Sin embargo, los grandes bosques del Líbano siguen siendo una fuente principal de madera para los barcos y han sido el objetivo de los planes de expansión egipcios más de una vez para un reino en gran parte privado de madera. Varios pequeños reinos de ciudades fenicias permanecen aquí desde días pasados, habiendo jurado lealtad primero a los Aquemenidas y luego a Alejandro y luego a Antígono. La ciudad fortificada de Tiro, asociada con la producción de la legendaria Púrpura de Tiro, permanece bajo la administración directa del ejército frigio, y ha sido el lugar de muchos asedios famosos en los últimos años. Esta es también la región en la que se construyó la enorme flota antigónida de Demetrio, antes de que se propusiera invadir Grecia y destruir la marina ptolemaica frente a las costas de Chipre. Los países de inicio son los siguientes. Arados, un pequeño reino de una ciudad fenicia bajo protección antigónida. Al comienzo de la partida, Arados es un feudatario de Frigia. Biblos, antiguo reino de una ciudad fenicia en la costa debajo de las montañas libanesas. Biblos ha sido poblado por miles de años, pero ahora es, como los otros reinos, un satélite del reino antigónida mayor. Al comienzo de la partida, Biblos es un feudatario de Frigia. Finalmente, Sidón. Históricamente, es uno de los estados de la ciudad fenicia más importantes. Sidón es ahora uno de los pocos reinos que quedan en la costa libanesa. Con gran autonomía, Sidón abrazaría la cultura helenística. Al comienzo de la partida, Sidón es un feudatario de Frigia. Judea y Nabatea. El Levante del Sur está a las puertas de Egipto y se ha convertido en el lugar de repetidos conflictos entre los ptolomeos allí y otros sucesores. Pero en general, no ha sido el premio por el que se ha luchado. El actual gobierno de las antigónidas ha dejado gran parte del interior en manos de los sumos sacerdotes de Judea y Samaría, contentándose con el control de los principales puertos y fortificaciones a lo largo de la costa. Antes de ganarse el apodo, el sitiador Demetrio libró una primera batalla en la región, en las afueras del puerto comercial helenístico de Gaza. Una derrota mordaz que no hablaría bien de sus perspectivas de futuro como otros diadocos. Mientras se quedaron solos políticamente, los estados judíos no se vieron afectados por la influencia de los estados helenísticos. Incluso aquí, la influencia helenística ha penetrado en el mundo cultural y religioso de Judea y Samaría, algo que con el tiempo conduciría a conflictos teológicos y políticos. Los países de inicio son los siguientes. Samaría, un pequeño reino hebreo teocrático, gobernado por los sumos sacerdotes hereditarios de Sequem y que rinde homenaje al imperio antigónida. Samaría también tiene una minoría cada vez mayor de origen griego, pero hasta el momento no tienen gran importancia. Sin embargo, esto podría cambiar si las fronteras de los grandes imperios sucesores se estabilizan en el futuro. Al comienzo, Samaría es tributario de Frigia. Judea, este país está gobernado por un sumo sacerdote cuyo cargo es hereditario. Al comienzo de la partida, este es Simón I, para algunos identificados como el legendario Simón el Justo. Al igual que Samaría al norte, la única influencia directa de los reinos sucesores en Judea al comienzo del juego es más cultural que política. Los antigónidas están felices de dejar a los sumos sacerdotes locales a cargo a cambio de un tributo regular. Al comienzo de la partida, Judea es tributario de Frigia. Finalmente, Nabatea, un pequeño reino árabe de comercio, que controla la mayoría de las tierras entre Judea y el Mar Rojo y ve en gran medida del comercio de incienso entre Arabia y el Mediterráneo. Al comienzo de la partida, Nabatea es independiente y no está alineada. Vamos con las tradiciones árabes y levantinas. Estas permiten que los países que las tengan sobresalgan en la guerra en el desierto, pero también otorgarán algunas bonificaciones importantes a las armadas fenicias y árabes en homenaje a los navegantes fenicios y árabes. Ya que esta es una región con una influencia helenística significativa, también puedes en cierta medida abrazar los ideales marciales del estelo. También puedes en cierta medida abrazar los ideales marciales de los reinos helénicos. La tradición inicial se llama Conquistadores, desgaste de unidades terrestres menos 15%, y los tres caminos son los siguientes, el sendero árabe, el egipcio y el greco levantino. En el sendero árabe las tradiciones son las siguientes, Arenas del desierto, desgaste hostil más 0,50%, costa mercante, coste de tirremes menos 50%, bestias de carga ofensiva de camellos más 15%, naves del desierto, camellos, caballería ligera y caballería pesada, tiene un bono de combiarte en el desierto de 15%, diseño robusto, defensa de los tirremes más 15%, legado de los constructores, coste de entrenamiento en el campamento menos 25%, comercio en el oasis, el coste de la caballería pesada, ligera y de los camellos menos 25%, y el bonus por terminar la camellería entrenada, disciplina del camello más 15%. El camino egipto son los siguientes, La danza del reino, defensa de infantería ligera más 15%, carrera armamentística, disciplina terrestre del tirreme más 15%, movedores de piedras, defensa de fuerte más 15%, integración colonial, permite colonias militares, la sangre egipto, moral del tirreme más 15%, piel gruesa, defensa de camello más 15%, cuna de la civilización, mano de obra nacional más 15%, bonus al terminarlo, disciplina de infantilidad ligera más 15%, se titula clasificación en el rango. Finalmente, el camino greco-levantino, sufrir en la guerra, menos coste de infantería del 25%, torakitai, infantería ligera más 15% de disciplina, entiendo, epliquetoi makimoi, infantería pesada, disciplina más 15%, guerra griega, permite la falange, buena reputación, mantenimiento de mercenarios un 15% más barato, velocidad de ataque, ofensiva de los tirremes más 15%, riquezas interminables, lealtad de general mensual más 0,02%, y el bonificador final, aprendiendo de los mejores, disciplina de infantería pesada más 15%. Y esto es todo por este desarrollo, chicos, bastante, bastante interesante. Tenemos uno pendiente, insisto. Un montón de países jugables en el Levante, quizá algo menos al haber dos grandes, bueno, tres grandes países allí, como son el Imperio Seleucida, Frigia y el Imperio Tolimaico, es decir, Egipto. Tengo muchas ganas de jugar con Egipto, así que probablemente mi primera partida sea con el país. Así que nada, interesante ver estas ideas, estas tradiciones. Nos quedan de ver dos, nos quedan de ver las númidas y las... ¿Bereberes eran? No sé, nos quedan dos africanas, creo, barra metemo. O Persia tenía unas, no sé. Bueno, lo vimos en un diario de desarrollo ya. En fin, chicos, por eso deciros, lo he repetido en varios vídeos para que todo el mundo se entere de que el Imperator va a llegar en español. Está ya confirmado y requerido confirmado. Así que nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.